¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal Parra MVP Espero que todos se encuentren muy muy bien familia Y acá seguimos con esta sesión que les está gustando mucho Que son los precios oficiales de todas las marcas que están distribuyendo motocicletas en el país de Colombia Y en el día de hoy seguimos con la marca Victory Motorcycle de la mano de Auteko Mobility Una nueva marca que ha estado imponiéndose mucho en el país de Colombia Por traer motocicletas con un diseño totalmente diferente Entonces voy a hacer estos precios oficiales Se los digo primeramente porque siempre me lo preguntan en los comentarios Y siempre lo tengo que volver a repetir en los videos Los precios son sin gasto de matrícula ni suada ¿Por qué? Porque en todos los municipios es muy diferente estos precios Entonces para yo decirles un precio y ustedes vayan a su concesionario y les digan otro Es más fácil yo se los dejo en precios sin gastos de matrícula Y ustedes le pueden sumar entre 800, 900 a 1 millón de pesos Que es lo que equivaldrían esos gastos de matrícula Entonces familia los dejo con esos precios Los invito entonces para que me sigan en todas mis redes sociales Como lo son Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii Y obviamente que se suscriban a este canalcito gente Muchas muchas gracias Y vamos por esta meta de los 100 mil seguidores en YouTube Ya casi ya somos 87 mil y pedacito Entonces familia muchas muchas gracias Y bueno los invito entonces para que se queden en este video Y bueno familia la primera motocicleta que iniciamos el día de hoy Es la Victory Shock Que esta motocicleta está en un muy bajo precio de 3.990.000 pesos colombianos Nos ha aproximado 935 dólares La Victory One MP llegó en un precio de 4.999.000 pesos colombianos Nos ha aproximado 1.169 dólares La Victory Advan R110 llegó en un precio de 5.399.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.362 dólares La Advance R125 llegó en un precio de 5.699.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.333 dólares La Victory Switch 150 llegó en un precio de 6.799.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.356 dólares La Victory Switch 150 trail llegó en un precio de 7.099.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.660 dólares La Victory One ST100 llegó en un precio de 3.990.000 pesos colombianos Ojo, vean que antes esta moto sin gastos de matrícula Estaba en 4.799.000 pesos colombianos Entonces, bajó aproximadamente 700.000 pesos esta moto Acá mismo nos lo dice esta página de Auteco Mobility Que serían unos ha aproximado de 935 dólares La Victory One ST110 Silver llegó en un precio de 3.999.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 935 dólares La Victory Bomber 125 llegó en un precio de 4.799.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.122 dólares La Victory Bomber 125 Sport llegó en un precio de 5.149.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.204 dólares La Victory Nitro 125 llegó en un precio de 5.499.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.286 dólares La Victory Nitro 151R llegó en un precio de 5.999.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.403 dólares La Victory Bomber 150 llegó en un precio de 5.999.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.403 dólares La Victory Bomber 150 edición especial llegó en un precio de 6.399.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.496 dólares La Victory Benon 250 llegó en un precio de 9.999.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 2.221 dólares La Victory Bomber 250 llegó en un precio de 10.990.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 2.572 dólares La Bomber 250 RT llegó en un precio de 11.990.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 2.806 dólares La Victory Benon 400 llegó en un precio de 16.999.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 3.976 dólares La Victory Life llegó en un precio de 6.199.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.450 dólares La Victory Ball llegó en un precio de 7.199.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.683 dólares La Victory Black llegó en un precio de 10.999.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 2.572 dólares La famosísima Victory MRX 125 llegó en un precio de 6.999.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.637 dólares La Victory MRX 125 Pro llegó en un precio de 7.249.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.695 dólares La Victory MRX 150 llegó en un precio de 7.999.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.871 dólares La Victory MRX 150 Pro llegó en un precio de 8.249.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 1.999 dólares Unos ha aproximado de 1.780.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 3.040 dólares La Victory X 110 M llegó en un precio de 22.900.000 pesos colombianos Unos ha aproximado de 3.377 dólares La Victory X 350 R1 llegó en un precio de 23.900.000 pesos colombianos unos aproximados 5.611 dólares la victorizontes 350 t1 llegó en un precio de 44.990.000 pesos colombianos unos aproximados 5.845 dólares la victorizontes 350 t2 llegó en un precio de 25.990.000 pesos colombianos unos aproximados 6.079 dólares y para terminar este vídeo continuamos con la victorizontes 350 x1 una motocicleta que me gusta demasiado con un precio de 24.990.000 pesos colombianos unos aproximados 5.845 dólares y bueno familia estos fueron los precios oficiales de la nueva marca victori motorcycle para el país de colombia ya hay unas motocicletas nuevas como las son las zontes y bueno familia espero que les guste este vídeo si fue así ya sabes que me puede regalar un like suscribiéndote en el botoncito rojo ayúdame a llegar a esta gran meta de los 100.000 seguidores en youtube ya muy pronto familia muchas muchas gracias y los invito para también para que me sigan en todas mis redes sociales como lo son facebook instagram tiktok kawaii y obviamente para estar enterado de todas las noticias de el mundo de las motocicletas en colombia y en el resto del mundo entonces familia nos vemos hasta la próxima chau chau